La capital se distingue por este singular platillo de maíz, frijol, repollo y salsa. Todo el que visite Guanajuato capital no debe irse sin probar las chalupas. Un antojito muy mexicano hecho con maíz, frijol, repollo y salsa. Las chalupas son bien conocidas en la capital, y aunque es común ver a los vendedores con una canasta, una charola o una caja de cartón con las chalupas listas para venderse. La chalupa original es la chiquitita, se les hace tres dobleces y quedan como canastitas. Se fríen en aceite hasta que queden bien crujientes. Encima de las chalupas se les ponen frijoles refritos, repollo bien picado y muy importante salsa. Puede ser verde o roja. No se sabe a ciencia cierta, desde hace cuantos años se comen las chalupas en la capital. No olvides darle like y compartir.